Tu alegría es la de tus hijos, las llaves lo sabe, por eso creó para ti su nuevo detergente, polvo, gotas de alegría, la alegría está aquí, disfrútala y compártela ahora por más tiempo con el nuevo suavizante celestí de las llaves, gotas de alegría, suaves aromas que perduran en tu ropa.